Cube acaba de anunciar las nuevas e-bikes de Enduro para el 2022. Nos quedamos con tres modelos que exponemos a continuación. Son las que nos parecen con mejor calidad-precio, por calidad de componentes. Empezaríamos con la Cube Estereo Hybrid HPC SL 160 con ruedas 27 y medio. Los componentes a destacar serían horquilla RockShox EV Select Charger RC de 170 mm, amortiguador RockShox Super Deluxe Select Plus, cambios y mano XT 12 velocidades, frenos y mano de ore de 203 mm y yantas Neumann Performance 30. Precio 4.900 euros aproximadamente. Disponible en tres colores. El siguiente modelo es la Cube Estereo Hybrid HPC TM con 27 y medio y 160 mm o 29 y 140 mm. Lleva horquilla Fox 38 Performance 36 con 29 pulgadas y amortiguador Fox Float X. Cambios Ram GX, frenos Magura MT7 con discos flotantes y yantas Neumann Performance 30. Precio 5.400 euros aproximadamente. Por último, la top sería la Cube Estereo Hybrid HPC Action Team, igual con 27 y medio y 160 mm o 29 y 140 mm. Lleva horquilla Fox 38 Factory Kassima 36 en la 29 y amortiguador Fox Float X Factory Kassima. Cambio y frenos y mano XT con discos flotantes. Llantas Neumann Evolution SL G30. Precio de 6.500 euros aproximadamente. Personalmente nos quedamos con la TM, componente stop a precio contenido. Aunque la Action Team nos parece preciosa, esos casi 1.000 euros más nos supondrían una mejora que notaríamos mucho. Si tu presupuesto es ajustado, la SL con la CEB también está muy bien y la puedes mejorar poco a poco, como por ejemplo, los frenos. Un fallo tremendo de las Cube es su combinación de ruedas y horquillas. Hubiese estado muy bien una rueda de 29 con horquilla Fox 38. Todas ellas equipan el motor Bosch CX de cuarta generación y Display Kiox. Por el momento, estas son las novedades de Cube. Si quieres saber qué modelos presentarán las otras marcas para el año 2022, no dudes en suscribirte. Saludos y hasta la próxima.